Agricultores están angustiados por el nuevo desborde del río Chamán, conocido como Río Loco, en la provincia de Chepén. Aseguran que producto de las intensas lluvias el caudal incrementó, llevándose viviendas y muchos cultivos. En derecha, bajando de arriba a abajo, está desviándose el río Chamán, en peligro que se vaya por acá a Caico Fujimori, a Santa Victoria. Si pedimos al gobierno o al alcalde que ponga buenos oficios y pedimos maquinaria urgente por el desborde, aquí les voy a enviar unas fotos, lo que ha hecho anoche este río que se ha desbordado, que ha llevado muchísimos terrenos, aquí lo voy a demostrar, ha llevado plantaciones, todos los terrenos, se los lleva de ambas margen. Como vemos, es una situación preocupante, los huaycos estarían afectando sobre todo el sector de San Gregorio. El ingeniero meteorológico de Cenami, Martín Callagua, agregó que una quebrada interna se activó en el lugar. El centro de operaciones de emergencia regional de la Libertad, incluso se activó hacia el interior de la provincia de Chepén, una quebrada, pero no tenemos una estación hidrológica en ese río para poder brindar un dato exacto. Exacto, lluvias importantes, no en la misma ciudad, sino hacia el interior, casi llegando a la zona de montañas, de sierras, que eso también tiene que haber contribuido al incremento del caudal del río que en mención. Pobladores están preocupados tras esta situación, pues familias, casas, negocios en ríos son los afectados, por lo que piden ayuda al alcalde de dicho lugar, para a través de maquinaria solucionen este problema. En tanto, Cenami informó que estas lluvias en la costa liberteña continuarán al igual que en la sierra. Adherimos al gobierno o al alcalde que...